Estamos en manos de idiotas, lo dejo ahí, en genérico, en el aire, lo dejo escrito en el aire, como aquel mítico programa de Radio Nacional de España. Voy bajando ya, voy cerrando el foco. Llevo años repitiendo que el problema de quienes nos gobiernan, no en España solamente, sino en otros países, no es tanto su sectarismo, el sectarismo de la izquierda y de la ultraizquierda, que ya es un problema, sino su analfabetismo funcional y su incapacidad para gestionar los asuntos públicos. Veamos, en las últimas horas ha hecho las delicias del respetable y no reímos, pero deberíamos de llorar, de rabia y de indignación y, si fuera posible, a cortarle su estadía, su estadía en el poder y echarla democráticamente a patadas, metafóricas, pero a patadas. Hemos, digo, disfrutado por no llorar, nos hemos reído por no llorar, de unas declaraciones muy serias de la vicepresidenta segunda del gobierno, diciendo que hay unos ricos malos, malos, malosos, que como saben que esto se va al carajo, y cita, no dice lo que cita, no sabemos, si cita algún premio Nobel de Economía o algún pensador o algún filósofo o algún semiólogo que se pusieron muy de moda en las últimas décadas porque eran todos del mismo palo, que el mundo se va al carajo y están los tíos en el hangar, ahí, engrasando, engrasando el cohete para escapar, tampoco dice dónde, para escapar del planeta. Creo que no es la primera vez que le recomendamos a Yolanda Díaz que deje el café, que esté tomando por la mañana o que cambie de marca, o lo que sea, lo que sea, pues no le está sentando bien, las cosas como son no le está sentando bien. Y bajo esa pretendida pátina de comunicadura, chupi guay, chachipiruli, ¡guas! Sí, voy a hacer lo que guerra, voy a hacer referencia a su melena porque me da la gana y porque no creo que sea ningún delito. Y guas, con ese golpe de melena que la hace tan cercana, dice estas gilipolleces. Dice otras que son aún peores. Critica, y no vamos a ser aquí quienes defendamos el mercado de trabajo ni la legislación laboral griega, critica al gobierno conservador de Grecia, de Mitsotakis, porque, dice el otro día, y lo amplifica, claro, el problema no es el tonto que te gobierna, sino el tonto que le lave el culo y que dispone de un medio de comunicación para amplificar la chorrada. Que Mitsotakis, o que en Grecia, el gobierno, ha aprobado un límite para la jornada laboral diario de 13 horas, ¡guau! La explotación del hombre por el hombre, Kunta Quinte ahí en la plantación, sacando algodón. Y que eso es lo que quiere hacer aquí Feijós y llegar al poder, el primo hermano de Mitsotakis, el primo hermano ideológico, conservador como Mitsotakis, poner a los hombres y a las mujeres ahí a trabajar 13 horas, ahí a plantar algodón. Que han surgido voces que le han dicho, pero pedazo de indocumentada, si son 13 horas contando con un límite de hasta 5 pagadores y 5 empleos distintos. ¿Sabes por qué no puedes hacer la equiparación con España? Porque aquí no hay límite. El problema no es que no lo supiera yo que lo sé, y soy un humilde periodista, pero siempre me jacto, y me jacto porque me da la gana, porque estoy perdiendo ya la vergüenza desde hace mucho tiempo, como saben los que tienen la paciencia de seguirme, alguna otra virtud tenemos. Estoy, digo, perdiendo la jactancia para autocitarme. Sé más derecho que mucho imbécil que da clases por ahí de derecho constitucional o que recomienda que nos leamos algunos la Constitución. Sé más economía que muchos que van de economistas, algunos en ámbitos gubernamentales y que dicen que la solución de todo es imprimir dinero, más dinero, como en Venezuela o como en Argentina. Y sé más de otras muchas cosas. Y digo, el problema no es que no lo supiera yo o que no lo sepa el respetable, el señor que está todos los días en el asfalto ganándose el pan. El problema es que la ministra de Trabajo del Reino de España no tiene ni puta idea de las generales de la ley y de la legislación laboral en España. Y por eso pasan las cosas que pasan. ¿Cómo arreglan o cómo tratan de arreglar esto? Manipulando y dejando por el asfalto, por el barro, la reputación de organismos tan prestigiosos como el Instituto Nacional de Estadística, que está integrado por cientos de funcionarios que son brillantísimos, los funcionarios de carrera, estadísticos en este caso de primerísima división, líderes en el mundo a la hora de cuantificar, por ejemplo, esto, los datos de contabilidad nacional, entre otras muchas cosas, y a los que permanentemente insultan, quería haber elegido otro término, pero es que los insultan cuando ofrecen datos que no se ajustan a su propaganda y a su mantra y a su línea de pensamiento único y les dejan desnudos de argumentario y de otras cosas y tratan de manipularlos. Cambian o tratan de que cambie la metodología de su contabilidad, arriban el asco a su sardina cuando los señores del INE les ofrecen datos que a ellos les vienen bien y cuando no, les insultan o directamente les descabezan y ponen a un títere de su cuerda. Y ni aún así consiguen lo que pretenden. Ahora, dentro de unos minutos, Daniel Lacalle os va a explicar la última felonía, la última fechoría que ha perpetrado este gobierno, la señora Calviño, la señora Díaz, el señor Escrivá, pues tratando de corregir al alza el crecimiento, el Producto Interior Bruto de ejercicios anteriores. Oigan, y ni aún así les salen las cuentas. España sigue teniendo el triste honor de ser una economía que está a la cola de Europa. Lo dice el INE, lo diga Gabenón o lo diga su porquero porque es verdad. Y lo sabemos todos los que salimos a la calle diariamente. Los únicos que no lo saben, que viven en su burbuja o en su mundo de yuppie, ese mundo estúpido de yuppie, como la que dice que los ricos son malos porque se quieren fugar del planeta en un cohete espacial, digo que los únicos que no lo saben son ellos, que siguen viviendo en su búnker y los millones de gilipollas que les votan, porque piensan que son de los suyos. María, hay que votar a esto, que son de los nuestros, esto nos defienden. Mientras estos, los que supuestamente los defienden, cobran 7, 8, 9, 10 mil euros al mes y se descojonan en su cara. Lo malo no es que se descojonen de los que les votan, lo malo es que se descojonan también de los que no les votamos. Arrancamos ya esta primera generación euro de la semana lunes, 25 de septiembre de 2023 y lo hacemos saludando, como todos los lunes, al doctor Lacalle. Don Daniel Lacalle, feliz semana, ¿cómo estás, amigo? Feliz semana, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, como siempre. Como siempre, un honor el tenerte en generación euro. Ponme cuando pueda asomar un par de pantallazos. Quiero arrancar por un artículo de extraordinario interés que publicaba ayer el doctor Daniel Lacalle, en las páginas del diario La Razón. También os recomiendo que consultéis su canal, Daniel Lacalle, su canal de YouTube, donde lo explica a la perfección. Es sobre que alguna referencia ya hicimos también la semana pasada con José Ramón Riera al intento bastardo de este gobierno de desacreditar, de desnaturalizar el trabajo, por otra parte, de cientos de funcionarios extraordinariamente profesionales, cuáles son los del Instituto Nacional de Estadística, con una pretendida revisión del PIB, que viene a hacer tabula rasa prácticamente y a desacreditar, o a intentar desacreditar, todo el trabajo de este organismo en los últimos tres años. ¿Cómo es el asunto exactamente, Daniel? Bueno, el asunto ha sido extremadamente vergonzoso, e inédito en España y en Europa. A ver, el Instituto Nacional de Estadística lleva a cabo de vez en cuando revisiones de los datos del PIB de años pasados. Esto es absoluta y totalmente normal. El año 2020 fue un año anómalo por el tema de la pandemia y por toda una cantidad de factores y de datos que todavía no se tenían. Todos los países de la Unión Europea están revisando los datos del año 2021-2022 y en el caso de Italia, por ejemplo, pues también han revisado al alza el PIB del 2021. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero, aquí tenemos un problema muy grave. Calviño, Montero y Escrivá ya introdujeron todo tipo de dudas y todo tipo de ataques al Instituto Nacional de Estadística por el cálculo del PIB cuando no les gustaba. Y ahora tienen la desvergüenza de decir que lo que hace el Instituto Nacional de Estadística es demostrar lo que ellos ya sabían. No, señor. Lo que hace el Instituto Nacional de Estadística, igual que la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, igual que la de Italia, igual que la de Francia, igual que la de todos los países de la Unión Europea, es utilizar una metodología nueva y además lo hace con todo detalle y con toda independencia. Segundo, esa introducción constante de la manipulación y de la filtración, además de la presión al Instituto Nacional de Estadística para dar los datos que a ellos les gustan, es aberrante. Hay todo un grupo de palmeros del gobierno que están todo el día presentándose, primero como si fueran independientes, todos dependientes del gobierno, ¿de acuerdo? Que llevaban filtrando y, por lo tanto, intentando forzar la máquina para que el Instituto Nacional de Estadística hiciera una revisión de 100.000 millones de euros de PIB para que pasase de crecer menos que la media de la Unión Europea y sigue igual después de la revisión a el que más crece de todos, excepto Irlanda. Una cosa aberrante, absolutamente vergonzosa. Para que te hagas una idea, en la historia de revisiones del PIB del Instituto Nacional de Estadística, las revisiones retroactivas se mueven entre 0,1 y 0,3% máximo, ¿de acuerdo? Esta ha sido una revisión de prácticamente dos puntos, pero también tenemos que tener en cuenta lo que te comentaba, ¿no? Que lo que se ha hecho ha sido lo que están haciendo todos los países de nuestro entorno, que es revisar esos datos de una manera más detallada, perfectamente de acuerdo. Y la revisión del Instituto Nacional de Estadística se ha quedado en una quinta parte de lo que filtraron. En una quinta parte se han pasado, pero claro, tú me dirás, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que tenemos una filtración constante y una presión constante al Instituto Nacional de Estadística, al Banco de España, a la AIREF, por parte de esta gente que se autodenomina, expertos, no sé quién se lo ha concedido ese título. Ellos, esos esos. Eso es. Y que lo que están haciendo constantemente es presionar a las entidades independientes para que se conviertan en una especie de CIS del gobierno. Obviamente, el Instituto Nacional de Estadística tiene un prestigio internacional incuestionable y se le evalúa constantemente y además ha pasado esas evaluaciones por parte de Eurostat con datos espectaculares. Pero fíjate, es que han forzado la admisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística. Están constantemente presionando, diciendo que el Instituto Nacional de Estadística calcula mal el PIB y calcula mal el IPC. Porque hay que tener vergüenza para que un señor que vive de nuestros impuestos diga que el INE lleva tres años calculando mal el PIB. No señor, las revisiones son, es como, no he escuchado a nadie, ni en la izquierda ni en la derecha, en Italia o en Reino Unido, decir que la revisión de sus oficinas estadísticas significa que es que he calculado mal el PIB. De hecho, es una vergüenza absoluta lo que está pasando. Está claro. Y de hecho, además, es que en este organismo como en otros, claro, los títeres que van nombrando les duran cuatro días. Porque don Gregor Izquierdo, que es uno de los mejores economistas de este país y es un sabio, duró ahí un montón de años. Y sin embargo, en los dos últimos tres años creo que ya van dos. Es que es alucinante la idea por parte del gobierno que las personas que se nombran para dirigir un organismo independiente y estadístico o el que sea, sea el Banco de España, la AIREF, son instituciones que, aunque sean instituciones en las que se nombra por parte del gobierno a los líderes o a las personas que la gestionan, esas instituciones son del Estado, no son del gobierno de turno. Y están intentando constantemente, bueno, lo hemos visto con la Fiscalía, lo han hecho con el CIS, lo hemos visto con el ataque constante al Banco de España, con el ataque constante al Instituto Nacional de Estadística, con el ataque constante... Que quiero repetir, porque es que estos tienen la desvergüenza de llamar a los demás negacionistas de los datos, que los que han introducido constantemente, constantemente, no la duda, sino el ataque al Instituto Nacional de Estadística diciendo que los datos del PIB estaban mal calculados, etc. Y luego, esto es lo más divertido, Eurico, lo más divertido, es que encima el Instituto Nacional de Estadística revisa los datos y resulta que se les cae todo, todo el argumentario, se les cae toda la patulea de estupideces que repetían una y otra vez. Primero, con los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística, España sigue a la cola en crecimiento de la Unión Europea entre 2019 y 2023. Sigue a la cola entre los peores, las tres peores economías de toda la Unión Europea. Segundo, desmonta la idea del récord de empleo, porque las horas trabajadas están solamente ligeramente por encima del nivel del año 2019 y muy por debajo del nivel del 2008, según la contabilidad nacional. Y tercero, que ya es lo mejor, esto es lo mejor, Eurico. Se han pasado años toda esta caterva diciendo que es que en la recuperación las empresas se han forrado y los salarios se han quedado detrás. Bien, pues resulta que con la revisión los salarios han crecido el doble que los beneficios empresariales. Entonces, primero introducen toda esa duda, después filtran, después manipulan e intentan forzar e intentan dirigir el mensaje. Porque piensa una cosa, esta gente que va de listo, porque es para reírse, esta gente decía, no hombre, es que si ves los ingresos fiscales han crecido mucho más que el PIB. Claro, porque nos han crujido impuestos y no nos han deflactado los impuestos. ¡Qué cachorros! Hasta un 12%. Es que es alucinante. Dicen, si miran los datos fiscales, son mucho mejores que los del PIB. Por lo tanto, lo que está mal es el PIB. No, por lo tanto, lo que pasa es que nos habéis crujido impuestos. Sojetas, ¿sabes? Y encima, a la venezolana, viene uno de sumar y te dice que, hombre, si miras el valor añadido bruto, ha crecido mucho más que el PIB real. Claro, se llama la inflación desbocada a pedazos de animal. ¿Sabes? Es que son unas cosas, de verdad, son unas cosas las que tenemos que aguantar. Pero lo peor que tenemos que aguantar, Eurico, y tú lo sabes, es que todos estos, a lo que se dedican constantemente, es al asesinato de carácter, a la destrucción y a la cancelación de los demás y a presentarse como los que son la verdad revelada. ¡Anda ya! Anda, anda ya. Y a insultarnos, a llamarnos fachas, a llamarnos negacionistas de los datos en el ámbito económico, como dice la calle. O a una cosa, esta es una clase gratis para los mugrosos que nos graban, se llama síndrome de procusto. Y aunque hay gente que no lo tiene tipificado como tal, no siempre la reacción es el insulto, es la descalificación, es la agresividad. En muchas ocasiones es el intento de ridiculizar, y por eso se llama así, le recomiendo a los clásicos, a quien tienes envidia, a quien sabe más que tú, o a quien simplemente desnuda tu argumentario falaz y presenta las cosas como son. Entonces tratas de ridiculizarle, tratas de hacer campañas de destrucción de carácter, como dice Daniel, en la calle, en redes o en televisiones públicas que pagamos todos, etc. Claro, es que además, mira, yo, a mí la verdad, me da exactamente igual que se pongan, primero, el análisis siempre es subjetivo, el suyo, el tuyo y el mío. El análisis objetivo no existe, eso es una imbecilidad, ¿de acuerdo? El análisis siempre es subjetivo. Segundo, si la opinión y el análisis de una persona te parecen mal, lo ignoras, yo la verdad es que me da exactamente igual lo que pongan esta gente, pero a mí lo que me parece alucinante y lo que demuestra la bajeza y la irrelevancia es que se tengan que juntar, porque claro, como son tan pequeñitos, chiquititos, minúsculos, entonces se tienen que juntar muchos para intentar cancelar a los que analizan las cosas de manera distinta a la propaganda del gobierno. Fíjate, Eurico, yo acabo de venir de China, no se puede decir que sea un Estado democrático en ningún sentido. Yo he visto más independencia y más crítica por parte de los economistas del Banco de China y del Banco Central de China con respecto a lo que está ocurriendo en la economía de allí, que entre todo este grupo de subvencionados del coro de Sánchez. Del coro gubernamental, porque el problema, como llevo repitiendo años, tanto en el ámbito económico como en el político, no es tanto su sectarismo, que lo es, sino su analfabetismo funcional y su ignorancia. Tenemos a una vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, se llamó toda la vida, ahora se llama de Empleo, completamente ágrafa, que va y luego le hace el coro Nacho preescolar, un tipo que dirige, es hijo de su padre, y que, bueno, pues creo que no tiene título acreditado, pero que dirige un diario que tiene, pues cierto predicamento entre los sectores de la izquierda más radical, digo que es el que la ha jaleado, que dice que el gobierno conservador, es decir, estos peligrosos fascistas, estos también confunden los liberales con los conservadores, han aprobado un límite de hasta 13 horas diarias de jornada laboral, Daniel, qué vergüenza, esto es lo que os espera aquí, decía el otro día Yolanda Díaz, si gobierna el primo hermano de Mitsotakis, que es Alberto Núñez Feijó, y claro, han salido voces por 50.000 sitios que le dicen, so mema, mema, no la médica y madre, sino, no es un insulto, tómalo como algo cariñoso y la descripción de un hecho objetivo, ágrafa, esto es, juntando hasta 5 pluriempleos distintos, no en una sola jornada, con un solo pagador, con un solo empleador. Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? La narrativa de la ultraizquierda se desmorona por todos lados, ¿de acuerdo? Es curioso, ¿no? Porque estos señores, lo que dicen, es que lo que se tiene que tener es un mercado laboral muchísimo más controlado por los sindicatos, muchísimo más intervenido y muchísimo más liderado por lo que decida el gobierno y la legislación más rígida, ¿no? Bien, qué curioso. Y se ponen a criticar a Grecia, que es precisamente eso. No seré yo el que defenda la situación laboral de Grecia, pero vamos, que Grecia ha reducido muchísimo más el paro que España, y sin maquillarlo, con fijos discontinuos, ojo. Grecia, además, está mejorando la situación para las condiciones, como tú acabas de comentar, las condiciones de los trabajadores y que no se leen ni lo que critican. Es alucinante. Pero lo increíble es la utilización constante del enemigo exterior, ¿no? O sea, España, el país líder en paro de toda la OCDE, con mayor tasa de paro y mayor tasa de paro juvenil, con ya un nivel de fijos discontinuos, inactivos, más demandantes de empleo no ocupados, que prácticamente superan al número de parados oficiales, ¿vale? Con todos esos factores. De verdad, lo único que tienes que hacer es callarte. Esto ya ocurrió, no sé si te acuerdas, que ya ocurrió en la primera legislatura de Sánchez, en la que empezaron a decir que es que, claro, la economía italiana que va muy mal, la economía italiana que va muy mal, y tú vas a venir el gobierno de Italia y decirles, oiga, un momentito, señores españoles, ¿eh? Que si quieren que hablamos de economía, desde luego, venir hablando ustedes, que son los líderes del paro, es alucinante, ¿no? Pero que volvemos a lo de siempre, es la narrativa de la ultraizquierda, es que pase lo que pase, fíjate una cosa, si tú tomas la legislación laboral griega, yo no la voy a defender, para nada, que haya un gobierno conservador me parece estupendo, pero la legislación laboral griega es mucho más rígida y mucho más sindicalizada que la española. Y van aquí, y en realidad, y lo que te están diciendo que todo eso va fatal, pero a la vez, es lo que quieren hacer, es que es alucinante. Es alucinante. Oye, vamos a terminar, Daniel, con una sonrisa, hoy va a ser nuestra heroína de esta generación euro del lunes, doña Yolanda Díaz. Daniel, tú, que el respetable, parte del respetable, te critica porque eres un rico, con lo cual, eres un tío peligroso, eres esa especie a extinguir, te supongo ya que habrás engrasado bien este fin de semana el cohete, que lo tendrás ahí en el hangar de tu casa, para escaparte. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz por si el respetable no sabe de lo que estamos hablando. Estos días, estaba leyendo reflexiones en torno, y en el grupo de, también ahora, de coordinadores, lo hablábamos, ¿no?, de reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no?, y es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo, y como nos vamos al carajo, ellos y ellas, lo que están haciendo es diseñar un plan B, y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente, basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo, justamente, que la ciudadanía no quiere. No me digas que eres fantástico, ¿eh? Oye, gracias a Bito Rubido, uno de nuestros mejores directores. Oye, es un chiste, Daniel, es que no sé cómo, le recomendaría que cambiara de marca de café o de lo que tome por las mañanas, pero es un chiste. Bueno, pues esta individua es vicepresidenta segunda del gobierno. Pero es que lo está leyendo. Está leyendo. Está leyendo esa salvajada. Está leyendo esa salvajada y no, y mientras está leyendo no se le ocurre quién es el desorientado que ha escrito esto. ¿Sabes? Primero, empecemos, ¿no? Las élites tecnológicas deciden escapar del mundo vía el metaverso. ¿Qué chorrada es esa? Y el metaverso te queda así en el mismo sitio, ¿sabes? El metaverso no deja de ser una plataforma digital, una plataforma. Claro, tú sigues en el mismo sitio, ¿no? Segundo, unos cohetes para escapar de la Tierra. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde se van? Se van a ir... 2012, que es una película muy buena que recomiendo por los efectos especiales. Se van a ir... Sí, pero fíjate, oye, pero no es por nada, ¿eh? Estas son las reflexiones, y cita ella, de Yolanda Díaz con sus coordinadores. Yo me puedo imaginar ese... ¿Te puedes imaginar ese grupo de WhatsApp? Sí, sí, sí. Señora vicepresidenta, el mundo está liderado por reptiles. Mira, yo no soy un... El mundo está liderado por reptiles que lo que quieren es acabar con la humanidad y no sé qué, y no sé cuánto. Es una... Pero, ojo, es que, primero, nadie le ha dicho, cuidado, Yolanda, no vayas a decir estas tonterías. Segundo, las lee. Tercero, el metaverso, por Dios de mi vida, y luego te dice lo de las mansiones fortaleza en Nueva Zelanda. O sea, que tú te estás escapando del mundo en Nueva Zelanda. ¿Sabes? Qué curioso, ¿no? ¿Sabes? Yo lo último que sé de esos líderes tecnológicos tan malvados que se están escapando del mundo porque... Y ojo, que ella dice, y cito, yo no sé qué es lo que está citando, que el mundo se va al carajo. ¿Cómo que cita? ¿A qué cita? ¿Dónde ha salido eso? ¿No? Pero lo último que yo he escuchado es que el señor Zuckerberg y el señor Elon Musk van a hacer un combate de boxeo. Están tan encantados de la vida ahí fortaleciéndose el otro. El señor Jeff Bezos está disfrutando de su divorcio y se está comprando casas por todo el mundo en la playa para disfrutar. El señor Bill Gates se está comprando casas como hacen muy bien, por otro lado, encantado de la vida de que hagan lo que les dé la gana. Pero los grandes magnates tecnológicos, señora Díaz, ¿saben lo que no son? Burócratas. Y la razón por la que no son burócratas y la razón por la que no son como sus coordinadores es la razón por la que son multi-billonarios y la razón por la que han generado mucha mayor libertad, mucho mayor acceso a bienes y servicios mejores, más baratos y democratizados. La razón por la que ella tiene un chat de WhatsApp con esos coordinadores que dicen esas estupideces es gracias a esos multi-billonarios y todos sus equipos, por supuesto, que también la gente que trabaja con ellos gracias a esas empresas ganan mucho más, viven mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que hacer es dejar de ver películas de terror, a ver si cualquier día nos dice, a ver si esta señora va a ver la guerra de las galaxias, ve que explota una nave en el espacio y se cree que puede explotar una nave en el espacio o caerse. Es impresionante y dejar de decir estupideces y dejar de desangrarnos y de vivir a costa de nuestros impuestos, claro, debe de ser cierto que al final, salvando rosísimas excepciones a la función pública o a lo más alto, o en este caso a la función política porque no son ni funcionarios la mayoría de ellos, llegan precisamente los más inútiles, los que no pasarían... Pero fíjate eso, había una tira cómica que se llamaba, bueno, que se llama, ¿no? Dilbert, que existe el principio de Dilbert, que decía que las organizaciones para sobrevivir envían a los más inútiles al sitio donde menos daño pueden hacer, que es al poder, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente desde luego esta señora lo que está demostrando con ese comentario hecho en público ante su gente y hecho con toda la... No está... No es una cosa, digamos, que le ha salido un exabrupto, no, no, se ha leído, ¿de acuerdo? El gran problema de todo eso es que ella luego dice que es que le tenemos que juzgar por su intelecto, pues nos lo acaba de poner a huevo. Nos lo ha puesto, nos lo ha puesto a huevo ya a estas alturas, creo que hace tiempo que tenemos claro hasta dónde, hasta dónde llega el coeficiente intelectual de Yolanda Díaz. Daniel Acalle, cuídate mucho y feliz semana. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, Daniel. Hilario Alfaro, don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muy buenos días, feliz lunes y feliz semana. ¿Cómo estás, Hilario? Lunes, estamos de lunes. Cuéntame. Bueno, oye, como tú también serás un rico peligroso en opinión de esta gente que nos gobierna, supongo que estabas ahí, llevas unos minutos en el backstage, en la trastienda, supongo que tendrás preparado ya el cohete espacial también para huir, ¿no? Sí, sí, salgo, lo tengo preparado en Segovia y yo creo que es buena la usadera para abandonar este mundo. Desde Segovia lo haré. Desde Segovia, oye, pero te llevarás unos cochinillos, ¿no? Porque en Marte vete tú a saber qué diablos te dan de comer allí. Sí, sí. Es la leche. Desde luego. Oye, te pido... Alucinante, alucinante. Alucinante. No sé, en manos de quién estamos. Pues, pues esas son las manos de... Y nuestros impuestos en manos de quién están. Las manos que nos mal gobiernan. Oye, ¿qué te pareció lo de ayer? Parece que... En fin, para el gobierno somos todos una banda de fachas y de fascistas, los que nos negamos a que se troce España y a que se negocie con golpistas, pero, joe, pues estaba Madrid ayer lleno de fachas, ¿eh? Decenas de miles de fachas diciéndole a Sánchez que así no y que con la unidad de España que no se negocia. Bueno, a mí me parece que fue un éxito relativo. Me sorprende que solo fuera, no sé, yo estaba fuera de Madrid, pero hablan de 60.000 personas en algún sitio, otros 40.000. A mí la verdad es que me parece muy poco, Seamos sinceros, para la que está cayendo y para el charco que nos están metiendo. Me parece muy poco, la verdad. Me gustaría que en vez de ser 60.000 fueran 600.000 o un millón. Motivos hay, ¿eh? Yo creo que tenemos una sociedad que está anestesiada y una prueba es eso, 60.000, sinceramente, es poco. Tenemos una sociedad que está muy anestesiada porque la han anestesiado con subvenciones públicas, con propaganda, con medios de comunicación pagados y con una demonización y bajamos ya el terreno económico del trabajo empresarial y del tipo que se juega, aquí lo decimos, lo repetimos constantemente todas las semanas y todos los días, del tipo que se juega su dinero, que es emprendedor, que aspira, bueno, por supuesto, a mejorar sus condiciones de vida y si de paso crea riqueza, que es algo que a estos tíos de la izquierda que nos gobiernan de la ultraizquierda les parece cosa nefanda y diabólica, mejor, y tú lo sabes bien, que presides una importante organización empresarial y que constatas cómo cada día es más difícil que fluya la confianza económica y que la seguridad jurídica aprenda para que el tejido empresarial se desarrolle, para que la economía se desarrolle, lejos de lo cual, pues cada día crece la desconfianza y la economía se pudre un poco más a pesar de los datos triunfalistas. Bueno, yo creo que son dos cosas. en cuanto a la anestesia, nos dejamos anestesiar, no es que nos obliguen a anestesiarnos, nos anestesian con subvenciones, con más funcionarios al sistema público, con más noticias de rubiales para tapar no sé qué y no sé cuántos y no tenemos espíritu crítico. entonces la falta de espíritu crítico llega al borreguismo total y el aquí no pasa nada y poquito a poco estamos asistiendo al desmontaje de la democracia del 78 y todo eso lo que implica. Con el al final será el desmontaje de la constitución, el desmontaje de la corona y un sistema absolutamente nuevo que hace 10 años ni pensábamos que estaríamos viviendo esto. Otra cosa es el empuje empresarial, la falta de respeto a los empresarios que ya un gobierno señala con nombres y apellidos o el nombre de la empresa además y un desprestigio que no nos merecemos puesto que somos los únicos que arriesgamos nuestro dinero, creamos los puestos de trabajo y los trabajadores son los que tienen que defender ese puesto de trabajo. Pero no es que estemos muy bien vistos los empresarios en este momento y desde hace años. No, no, no. Y además de manera absolutamente injusta. ¿Cuántas veces hemos dicho que los empresarios ya ni siquiera piden no sé exenciones fiscales o en fin que les abaniquen todas las mañanas un tío del gobierno que vaya a su despacho simplemente que no les estorben, que les dejen trabajar, que no les mareen, que no les pongan 225.000 ventanillas y hombre que no les sangren a impuestos que ya lo único que os falta es poner el brazo que os hagan así y os saquen un litro. En Madrid Foro Empresarial que además os recomiendo vivamente la lectura de los informes que producen con periodicidad prácticamente semanal yo bueno pues leo prácticamente todas las semanas los informes que hacéis sobre novedades fiscales y la conclusión que yo saco que es aterradora es que primero la legislación fiscal cada vez es más abstrusa y más compleja y segundo cada vez es más atentatoria contra el bolsillo del particular pero contra el bolsillo de los ciudadanos también y de los empresarios totalmente de acuerdo y eso que en Madrid no es que estemos en la Comunidad de Madrid en un sitio que no se pagan impuestos se pagan un montón de impuestos en Madrid también pero se gestionan infinitamente mejor que en las otras 16 comunidades eso de entrada nunca hemos querido subvenciones desde Madrid fuera empresarial ni subvenciones ni ayudas ni fondos de formación que al final ha sido el cáncer demostrado de los sindicatos y de las patronales dicho eso lo que necesitamos es un gobierno que no ponga palos en las ruedas que nos deje generar empleo y riqueza y hablas de una legislación que realmente el día a día nos atropella si quisiéramos estar al día nos tendríamos que leer 800 páginas diarias del BOE eso es imposible no solo para los empresarios sino para las gestorías los colegios profesionales los ingenieros es imposible cuando las mismas leyes pueden decir blanco y dos meses más tarde pueden decir negro cuando hablamos de inseguridad jurídica es eso inseguridad jurídica nos tienen absolutamente emborrachados de legislaciones que en muchísimos casos es absurda y no es necesario es absurda y es innecesaria sobre todo y has puesto el dedo en la llaga porque claro dependes del ALBUR con todos los respetos a los señores de la agencia estatal de la administración tributaria pero tú presentas una liquidación de sociedades o de IRPF ya sea personal o societario o una liquidación trimestral de IVA o cualquier asunto conforme a la legislación vigente dos años después dos años después porque el periodo de prescripción son cuatro años pues te hacen una paralela porque de repente emitieron una circular cambiaron de criterio o cosas que antes podías tributar por ejemplo del tonto el más simple pero me vale pues de forma societaria te exigen dos años después que no que tendrías que haber tributado como persona física dices oiga pero si es que esto no era ilegal es decir siempre estás sometido al ALBUR al criterio y claro y al silencio administrativo que en muchos casos pues nunca te contestan pero se interpreta negativamente es decir en contra del contribuyente la situación de indefensión y esto se lo he oído bueno pues a agentes que son los que más saben en España de este asunto como el señor Lamela que es uno de nuestros mejores letrados y en fin muy destacado en Madrid Foro Empresarial y a otros grandes fiscalistas que tenemos en este país es probablemente o tiene poco parangón en otros países del mundo la indefensión del contribuyente y la indefensión del empresario ante la ante la la hacienda pública totalmente ojalá el resto de los ministerios funcionara la mitad que funciona la hacienda pública de la cual no nos escapamos ninguno estuvieran tal modernizados los otros ministerios como está la hacienda pública y tendríamos otro país si el ministerio de justicia que es un horror como funciona funcionara a la mitad que el ministerio de la hacienda yo creo que es a lo que tenemos que aspirar o la seguridad social con todo el follo que hay o la seguridad social que sigue sin atender presencialmente tiene que ser con cita previa y tal pero bueno es imposible y nos estamos metiendo en un callejón institucionalmente y en el día a día muy complicado que va a costar mucho ponerlo en funcionamiento otra vez Está claro y menos mal que tenemos un tejido empresarial fuerte un tejido empresarial sólido y bueno pues inasequible al desaliento porque si no ya sí que podíamos hacer todas las maletas e irnos irnos de España desgraciadamente buscando climas más cálidos o simplemente climas donde no se agreda ni al trabajador ni al contribuyente ni al empresario que genera puestos de trabajo Hilario Alfaro presidente de Madrid Foro Empresarial que es como siempre un honor y un placer te envío un abrazo Muchas gracias Eurico y no nos olvidemos que las empresas españolas da igual el tamaño hay pequeños que están por Europa o por África o por Estados Unidos intentando vender sus productos y su empresa ya no digamos las grandes que son un ejemplo que están por todo el mundo y donde peor se desarrollan y donde más se las maltratan es en su país de origen que es España así es pero estamos al nivel y por encima del nivel de muchos empresarios europeos y americanos y de todo el mundo estamos en primera división del mundo empresarial salvo aquí en España que nos persiguen nos maltratan y no nos cuidan y no nos cuidan Hilario Alfaro cuídate mucho y te envío un abrazo seguiremos en los próximos días con el pico y con la pala hasta que finalmente o se nos escuche o aún mejor se imponga el sentido común esperemos es lo que hace falta sentido común a todos los niveles de la sociedad así es Hilario Alfaro presidente de Madrid Foro Empresarial un abrazo gracias por haberos por habernos atendido en esta generación de uno esta primera de la semana con Darío Lacalle y con Hilario Alfaro mañana más y mejor cuidaos y hasta mañana que será martes 26